2.45 a la tarde, momento de establecer en este momento conexión con la rueda de prensa habitual de los días lunes del Partido Socialista Unido de Venezuela. En este momento la Dirección Nacional se reúne y escuchemos adelante sus declaraciones. Adelante. El contacto lo establecemos desde el Parque del Oeste, Alí Primera. A esta hora la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela define líneas, estrategias en el contexto del V Congreso de la Tolda Roja. Las declaraciones las ofrece el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, Rondón. Muy buenas tardes. Saludos a todos los venezolanos, a todas las venezolanas. Un abrazo a los compañeros y compañeras militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela. Hoy, 14 de febrero, día del amor y de la amistad, expresamos nuestro cariño. Nuestro aprecio y nuestro respeto al pueblo de Venezuela. A los enamorados, feliz día. A los amigos, feliz día. Les deseamos. 14 de febrero. Como dice nuestro comandante, todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho. Lo hemos hecho por amor, por amor. Bueno, venimos de una semana donde se celebraron los 208 años de la batalla de la victoria. Y qué manera de celebrarlo la juventud revolucionaria, la juventud patriótica. Con una extraordinaria manifestación. Yo quiero pedir un reconocimiento a los compañeros y compañeras de las distintas frentes de las juventudes revolucionarias. Que participaron en tan hermosa manifestación de alegría, de civismo, de fuerza, de fuerza. Una manifestación de fuerza y de conciencia. Un pueblo que a pesar de todos los ataques, ahí está la patria levantada. Terminó esta gran marcha con una concentración en la esquina de San Francisco. Tuvo nuestro compañero presidente Nicolás Maduro. Desde allí dio algunos lineamientos. No solo a la juventud, sino a toda la patria venezolana y al Partido Socialista Unido de Venezuela. De manera que contrasta, contrasta de manera notoria, de manera clara, la convocatoria de la revolución bolivariana. Y lo que hizo parte de las oposiciones en Venezuela. Contrasta en calidad, contrasta en cantidad, contrasta en el acto. Al final, al final nos terminaron echando la culpa a nosotros. Por no reunir gente. Porque nosotros, no sé qué fue lo que dijeron de la luz. Son un desastre, la verdad. Son un desastre. Y deberían asumir su responsabilidad al menos una vez en la vida. Del desastre que ellos convocan. Nosotros lo asumimos. Pero también asumimos la responsabilidad de las grandes victorias. El 12 de febrero fue una gran victoria del pueblo patriótico de la juventud revolucionaria. Allá ellos con sus dolores y sus odios. Nosotros nos quedamos con nuestros amores de este lado. Y hoy hemos estado aquí reunidos discutiendo temas fundamentales del V Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y del 4º Congreso de la JPSUV. Hemos estado ya debatiendo para entregar formalmente al presidente de nuestro partido, compañero Nicolás Maduro, la propuesta para la elección de los delegados y las delegadas al V Congreso del Partido y al IV Congreso y al IV Congreso de la JPSUV. Ya revisada el reglamento, artículo por artículo. También además una propuesta de agenda. Una agenda que con toda seguridad es la agenda inicial del Congreso. Porque dada la extensión en el tiempo que nosotros pensamos que debe estar en vigencia el Congreso, va a haber muchísimos otros temas. Muchísimos otros temas. Creo que es una extraordinaria reunión al día de hoy y nos permite seguir avanzando. Avanzando. Y sobre todo avanzando en unidad revolucionaria. JPSUV y el Partido Socialista Unido de Venezuela. Haciendo realidad aquello de que experiencia y juventud, la fuerza del PSUV. Experiencia. Experiencia y la juventud, la fuerza de la juventud. Vean que estamos casi listos para la selección de los candidatos, de los delegados y las delegadas. Y para la fecha del 5 de marzo, estará instalando el Congreso, el quinto Congreso del Partido y el cuarto Congreso de la JPSUV. Hay un hecho que salió ayer, que ayer en las redes sociales, como noticia, como información, que nos preocupa muchísimo. Y queremos al Partido Socialista Unido de Venezuela, en conjunto, quiere denunciar. Quiere denunciar los hechos que se están ventilando desde Argentina. Desde Argentina, donde dan cuenta de la preparación de una invasión contra el territorio venezolano. La invasión contra el territorio venezolano, en una operación militar preparada por el alto mando militar de Argentina. Nos causa muchísima, no tristeza, ¿no? No tristeza, porque sabemos de qué está hecho el señor Macri y sus relaciones, sus vínculos. Pero nos causa mucha tristeza que esto se sepa por estas vías. Por estas vías, por una investigación periodística. No hemos escuchado hasta ahora ningún pronunciamiento del actual gobierno argentino. Pero desde aquí, en Venezuela, nosotros exigimos que eso quede claro. El Partido Socialista Unido de Venezuela exige que quede totalmente claro qué era lo que iba a intentar el territorio venezolano, el ejército argentino, el gobierno argentino. Y que se establezcan las responsabilidades necesarias y pertinentes. No pronunciarse en este momento, dejar que todo quede ahí, me pareciera que fuese un mismo paquete, ¿no? Un mismo paquete. Por eso exigimos que esto se aclare. Condenamos cualquier intervención militar, intento de invasiones de cualquier país hacia otro. Lo condenamos. Lo censuramos. Jamás estaremos a favor de eso. Por eso nuestra posición firme en rechazo del intento de invasión sobre nuestra patria. Recuerden que ahora, el 23 de febrero, 23 de febrero, nuevo aniversario, tercero, ¿verdad? Tercer aniversario del intento de invasión de parte del gobierno de los Estados Unidos y países aliados. Estamos seguros ante esto que ahí estaba entonces el gobierno argentino, en esa intentona. Hicieron presencia el de Chile, el de Paraguay, la OEA, Estados Unidos, Colombia. Nosotros, Venezuela siempre ha resistido y vamos a seguir resistiendo. Y lo hacemos con dignidad. No nos arrodillamos ante el imperialismo norteamericano, ni ante ninguno de sus lacayos. Ni ante ninguno de sus lacayos. Tenga la forma que quiera presentarse. Frío, caliente o tibio. No nos arrodillamos ante ninguno. Y exigimos que haya una respuesta contundente, desde aquí, desde el Partido Socialista Unido de Venezuela, ante el mundo del intento del gobierno del señor Macri en Argentina, contra Venezuela. Ya hay papeles que hablan de la invasión, del apoyo que dieron al golpe militar en Bolivia. Y no pasa nada. No pasa nada. Sería que comulgan con el golpe de Estado contra Evo. ¿Dónde llegan las investigaciones? ¿En qué quedan? En la impunidad. La impunidad se revierte a veces. La impunidad se revierte a veces. Queremos dejar muy claro la posición del Partido Socialista Unido de Venezuela y denunciar y pedimos a los amigos, compañeros de los pueblos libres en Argentina y en cualquier lugar que acompañen esta denuncia. Esta denuncia. Que quede muy claro que era lo que intentaba hacer el gobierno argentino contra el pueblo de Bolívar y del comandante Chávez. Hemos pasado casi, casi no, hoy es la mitad del mes de febrero, 14. Nos queda mañana, 15, Congreso de Angostura. Sigue la patria, encendida. Congreso de Angostura. Nos queda el 18, el regreso del comandante Hugo Chávez, para luego su partida, el 5 de marzo. Nos queda el 20 de febrero, Federación, la Federación, Zamora, Zamora, Zamora. Nos queda el 23 de febrero, a Jesús, 23 de febrero. Yo siempre digo, no, todos, muchos que viven criticando a Jesús, pero el 23 de febrero estaba Jesús allá. Defendiendo la patria con qué? Con su pecho. Allá estaba, en Táchira. No, fue que me lo contaron. Yo lo vi. Yo lo vi allá. Una cantidad de compañeros que estuvieron, pero en el caso específico Jesús hago mención. 23 de febrero, hay una serie de actos que el señor gobernador del estado Táchira. ¿Por qué es importante esa fecha? Miren, si esa gente hubiese entrado a Venezuela, otra sería la historia. Otra sería la historia. Y la historia tenemos que escribirla nosotros. No dejemos que la escriban los que querían invadir a nuestra patria. Porque ya ustedes saben cómo la estaban escribiendo. Recuerdan que dijeron que nosotros habíamos quemado el camión, que eso no traía ayuda humanitaria a nada. Era el camión con el cual ellos iban a entrar, pues. Era la punta de lanza para entrar a Venezuela. Lo quemaron ellos mismos, pero ante el mundo corrieron la voz, que nosotros éramos unos perversos. ¿Cómo era posible que la dictadura hubiese quemado la ayuda humanitaria? La quemaron ellos, y no era ayuda humanitaria. Era el camión que iba adelante, pues, en la invasión. Y no pudieron. Ni podrán. No sé. Vamos a recordarles esa fecha. Vamos a ver si ellos son capaces de organizar algo, ¿verdad? Tienes tiempo, Juanito Limaña, de celebrar tus fracasos. Nosotros celebraremos nuestras victorias. Nuestras victorias. Y luego, por supuesto, 27 y 28 de febrero. 27 y 28 de febrero. La fuerza descomunal de un pueblo pequeño. Se alzó, bueno, contra el poder de la época. Y esos son de los hechos que marcaron, marcaron la... El renacimiento de nuestra patria. Sin duda, 27 y 28 de febrero. El movimiento militar de la época fue, como dicen popularmente, la gota que derramó el vaso. Y aceleramos todo el comandante Chávez. El comando, pues, aceleró todas las decisiones y los pasos que había que dar para la rebelión de la juventud militar el 4 de febrero. Y luego el 27 de noviembre. Y luego la patria. Luego la patria en el año 98, dándole la victoria al comandante Hugo Chávez. Hasta el día de hoy. Y hasta que el cuerpo aguante. Hasta el día de hoy y hasta que el cuerpo aguante. Terminaron los juegos... Los décimos juegos deportivos nacionales. Vigésimos, perdón. Vigésimos. Vigésimos. Juegos deportivos nacionales. Una... Puesta en vitrina del talento deportivo nacional. De la juventud emergente. De la pureza del deporte. En medallas obtuvo el primer lugar el Estado Miranda. Segundo quedó Carabobo. Tercero quedó Caracas, Distrito Capital. Pero en verdad, la medalla de oro se la ganó la juventud de Venezuela. El pueblo de Venezuela. Esa juventud que lucha, que trabaja, que no se rinde. A ver el talento, la fuerza de la juventud ahí. Nosotros saludamos que el compañero presidente Nicolás Maduro haya designado nuevos ministros y ministras, en este caso ministras, todas, ¿no? El ministerio de la mujer, la compañera Diva Guzmán, compañera de esta dirección. El ministerio de Pueblos Indígena, la compañera Clara Vidal, regresa Clara Vidal al ministerio. La compañera Magaly Gutiérrez, para el ministerio de Salud y Desarrollo Social. Y para el ministerio de Pesca, otra mujer, Olga Luisa Figueroa. Nuestros saludos a todas y aquí al partido, a la orden de ustedes, para llegar donde tengamos que llegar. Y cerramos nuestra intervención, antes de las preguntas, con la condena también de los hechos de violencia contra venezolanos en el extranjero. Promovido por los mismos que promovieron la migración, los mismos que promovieron el Meiría Demasiado de Venezuela. Luego se encargaron de promover el odio contra los venezolanos y las venezolanas, llamándonos peste, llamándonos plaga. Hoy ese odio se ve convertido, más allá de las palabras, en acciones contra nuestro pueblo. Asesinato, xenofobia, persecuciones. Discusiones, recientemente el asesinato de un niño venezolano por parte de fuerzas militares de Trinidad y Tobago. Hechos condenables, en verdad, en lo personal, no me satisfacen para nada las explicaciones que da el gobierno de Trinidad. Que se abra la investigación y se determine la vida de un ser humano y la vida de un niño debe respetarse a todo trance, sea de donde sea, esa persona. Y si es niño o niña, mucho más rápido. Condenable, desde todo punto de vista, cualquier hecho. Nosotros solicitamos que se hagan las investigaciones, saludamos nosotros este tipo de investigaciones y además le pedimos a los pueblos del mundo, a amigos y amigas, a amigos y amigas. Venezuela siempre ha sido solidario con los que han requerido un brazo amigo, un corazón abierto para venir a nuestra patria. El venezolano está acostumbrado a trabajar, la venezolana está acostumbrada a trabajar, a entregarse en su oficio. Es leal, es honesto, basta ya de la criminalización de nuestros compañeros. Les hemos pedido y el presidente Nicolás Maduro ha hecho un gran esfuerzo con el plan Vuelta a la Patria. Han regresado a nuestro país un número considerable de venezolanos. Pero hay países donde los mismos gobiernos promueven la violencia contra nuestra gente. Hemos visto declaraciones del gobierno de Colombia, de la alcaldesa de Bogotá, en contra de nuestra gente. En Chile hemos visto pronunciamientos en contra de nuestra gente. En Estados Unidos todos los días pronunciamientos contra nuestra gente, contra nuestro pueblo. Nosotros le reiteramos a los venezolanos y las venezolanas que están fuera, las puertas de su país están abiertas para ustedes. Ustedes son de aquí, están en nuestros corazones, en nuestro cariño para ustedes. No permitan, no permitan que esas campañas de odio sembradas aquí, desde los laboratorios de Ravel y de toda la derecha venezolana, sigan haciendo mella en nuestro pueblo, en nuestra familia. Venezuela es de todos nosotros, de ustedes y de nosotros también. Vénganse para su patria. Y aquí sí los queremos, y aquí los acompañamos. Pero eso nos obliga a nosotros a condenar toda la campaña y todos los ataques contra los venezolanos en el extranjero. Es imperdonable que se use la violencia contra ciudadanos venezolanos. Si alguien comete un delito, ahí están las leyes. Sea cual fuese la nacionalidad de quien cometa el delito. Pero de ahí a la persecución es condenable. Y debe ser condenado por todas y todos. Bueno, si hay alguien que tenga alguna pregunta, le agradecemos. Iniciamos el ciclo de preguntas con María Jiménez por Venezolana de Televisión. Muy buenas tardes a toda la dirección nacional del partido. La interrogante está vinculada. Venezuela ha enfrentado durante los últimos años... No, 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 no te escuché bien, perdóname. Venezuela ha enfrentado durante los últimos años intentos de golpes de Estado, magnicidios en grado de frustración, incursiones marítimas, en los que se ha evidenciado la participación de los gobiernos de Colombia y Estados Unidos. Usted ha condenado el día de hoy esta investigación, que se vislumbra la participación del gobierno de Mauricio Macri en una posible invasión en Venezuela. Pero llama la atención que en la frontera con Colombia, específicamente en el Estado Apure, se han potenciado nuevamente estos actos de desestabilización, los vínculos del paramilitarismo en esta región fronteriza, donde además la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha dado duros golpes. La pregunta es, ¿qué análisis desde el partido, cuando Colombia se prepara para un ambiente preelectoral, tendrá vinculación todos estos actos que se potencian desde el paramilitarismo y los planes de desestabilización en esta región fronteriza? Gracias. Bueno, nos ha tocado resistir todo eso, ¿no? Y creo que hemos pasado con notas sobresalientes todos esos ataques. No solo hemos resistido, sino que hemos sido capaces de insurgir. Hemos pasado a la fase de insurgir luego de la resistencia. Y que se descubra ahorita que el gobierno de Mauricio Macri estaba. Recuerda, María, recuerda que Estados Unidos creó una cosa horrible, que se llamaba el grupo de Lima, donde llevó ahí en un solo grupo, valga el término, a todos los países que dentro de la OEA estaban abiertamente contra nuestra patria, contra nuestro pueblo, contra nuestro gobierno, contra nuestra revolución. ¿Por qué? Porque en la OEA no lograban los consensos que ellos querían. En la OEA siempre ha habido posiciones, no de defensa, sino de neutralidad en muchos casos. Algunos pudieron defendernos, pero las posiciones de neutralidad. Ellos crearon al grupo de Lima y desde ahí, desde ahí vino una escalada de violencia contra nuestro país. Planificaron el asesinato del presidente Nicolás Maduro. Esa invasión del 23 de febrero fue planificada desde el grupo de Lima y derrotada por nosotros. Derrotamos a ese grupo de Lima que intentaba invadir nuestra patria. Luego vino el golpe de estado de abril, del 30 de abril, también promovido. Inmediatamente salieron a apoyar a quienes estaban dando un golpe de estado. Vino la invasión de cuando mandaron los paramilitares por Macuto. Igual, cero condenas. Todos esperando que esos ataques dieran resultado como asesinar al presidente Nicolás Maduro, que era el plan, por ejemplo, de los que estaban entrando por Macuto. Bueno, no solo asesinar al presidente Nicolás Maduro, sino lo que ellos llaman el alto mando de la revolución. Que hoy, que hoy, aparezca Mauricio Macri no nos sorprende. Lo que nos sorprende es que nos estemos enterando por una investigación periodística y no por investigaciones del gobierno argentino. Y que a esta hora no sepamos nada que dice el gobierno argentino de eso, ¿no? Si es verdad, si es mentira. Por eso exigimos nosotros que se aclare. Con respecto a lo de Apure. Bueno, acaba de salir el jefe militar a decir que ellos tenían alianzas con los sectores paramilitares y narcotraficantes para enfrentar a otros grupos. Eso es Colombia. Eso es Colombia. Un gobierno donde es el narco paramilitarismo lo que se impone. Un gobierno que es el mayor productor y exportador de drogas del mundo y necesita una estructura para acompañar la producción y la exportación de drogas. ¿A quién? Al mayor consumidor de drogas del mundo, que es Estados Unidos. Eso no, nosotros no podemos desvincularlo de lo que está ocurriendo. Y que Venezuela, fíjate, se habla que por el Caribe Oriental, o sea, el Caribe nuestro, solo sale el 6%, 6 y algo por ciento de la droga, creo que es. Y por lo que es el Pacífico y el Caribe Occidental, sale el resto de la droga, o sea, más del 90%. Es riesgoso para ellos, ellos necesitarían, quisieran tener una ruta para la droga por Venezuela. Por eso los acuerdos con los grupos paramilitares, recuerda las fotos allá con los rastrojos. Esa es la misma estructura. Es la misma estructura. Colombia viene en elecciones. Lo que sí es cierto es que el 7 de agosto, Duque se va o se va. Hasta ahí llega. No hay forma que se quede. Se va. Y aquí en Venezuela, Nicolás Maduro seguirá siendo presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Se van otros. Y nos quedamos nosotros. Preparados nosotros para cualquier eventualidad. Nuestros soldados que están allá batallando en la frontera. Nuestro abrazo, nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra admiración hacia ellos. Hacia ellos. Nuestro acompañamiento moral y nuestras oraciones para que cuida todos nuestros soldados y soldadas que están en la frontera venezolana. Siguiente pregunta. La segunda pregunta la realiza Lisandro Rojas por Llevecae Mundial. Buenas tardes. Buenas tardes, Lisandro. Precisamente alguna de mis preguntas tiene que ver con lo que ya venía mencionando usted respecto al tema Colombia. También el tema Argentina. Vamos a tratar de dibujarle alguna arista a este tema. Este año no solamente hay elecciones en Colombia. También hay elecciones en Brasil. Hay ambientes preelectorales en dos países que han tenido actividad, digamos, muy intensa dentro de la estrategia planteada por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. Por ejemplo, la estrategia del cerco diplomático en la cual el gobierno de Colombia y también el de Brasil estuvieron muy decisivas y activamente actuando contra Venezuela. Una vez fracasada esa estrategia del cerco diplomático, ¿cuál cree usted que pudiera ser la estrategia que estos dos presidentes que ya en teoría están por salida pudieran emplear para agredir a la República de Venezuela? Y una segunda pregunta tiene que ver con el tema del quinto Congreso del partido, que se iniciará el próximo 5 de marzo. ¿Cuál sería el principal aspecto que usted podría resaltar desde el punto de vista cualitativo que diferenciaría a este quinto Congreso con respecto a los anteriores congresos del PSU? Gracias, gracias Alisandro. Bueno, el tema, yo creo que estos señores que gobiernan estos países, me refiero a Colombia y a Brasil, tienen muchísimos problemas con sus pueblos. Manifestados, pues, de distintas formas, ¿no? Colombia, más del 55% de la población en pobreza, pobreza declarada, niños con desnutrición por todos lados, la pandemia haciendo estragos, tanto en Colombia como en Brasil. Los presidentes como que vivieran en otro mundo, preocupados más por caerle bien a Estados Unidos que por caerle bien a su pueblo. Bueno, les tocará a los pueblos pasarles facturas. Sabemos que el de Colombia se va, no hay duda, ese se va. No tiene opción de nada, se va el 7 de agosto, tiene que entregar. En Brasil el pueblo lo decidirá. En todo caso, nosotros estamos preparados para cualquier locura de ellos, ¿no? Cualquier intento. Mira, hemos recibido tantas cosas, ya no nos sorprende nada de lo que ellos pueden hacer. Ahora, eso, para nosotros, la mejor respuesta es la unidad del pueblo. La unidad del pueblo, de la Fuerza Armada, la Unión Cívico-Militar, ante cualquier situación, tendrá una respuesta siempre, siempre. Pero fíjate este 12 de febrero. Esa extraordinaria marcha de la juventud. ¿Cuántos caminaron? ¿Cuántos kilómetros? 14 kilómetros nada más caminando. 14 kilómetros nada más. Y llegaron allá con toda la energía de la juventud, toda la fuerza, toda la alegría y toda la entrega de la juventud. Es una demostración de fuerza. Pueden decir lo que quieran, lo que mejor se les parezca. Pueden echarnos la culpa de lo que sea. Pero nuestra gente marchó en paz, en tranquilidad y con una carga de alegría que ellos jamás y nunca podrán llevar. Pero cuando se trata del pueblo fijar posiciones, sabemos ya, a estas alturas, qué es lo que debemos hacer. No es que no nos preocupa lo que ellos planifiquen. Es que nosotros estamos preparados para lo que ellos intenten. Nos hemos defendido y hemos resistido los ataques al imperialismo en estos más de 20 años. Y ya hemos aprendido algunas cosas. Sabemos responder. Antes nos quedábamos siempre a la defensiva. Ahora somos capaces de pasar al contraataque en cualquier situación. Con respecto al quinto congreso, ¿qué lo diferencia? Mire, el presidente ha lanzado, en medio de la nueva época de transición al socialismo, ha lanzado tres nuevos vértices, ¿no? El renacer, el resistir, el renacer y el revolucionar. Bueno, esos son los puntos de agenda. Y tiene que ver, repito, con la nueva época. Si nosotros nos quedamos solo en la vieja forma, de ahí no vamos a salir. Nos terminaremos viendo el ombligo, pero de ahí no vamos a salir. Es una de las que tenemos. Nosotros planteamos aquí en esta dirección nacional conjunta, la revisión de lo ético, carácter ético de la revolución bolivariana, la condena a cualquier hecho de corrupción, de desviaciones, de delitos, que está ya en nuestro reglamento, pero que se ha designado una comisión para la revisión y llevarla a la plenaria, para que se aprueben. El partido de esto ha tenido una posición siempre muy clara, pero queremos que las nuevas generaciones ya sepan, cuando van a militar en el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo que significa ser militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido del comandante Hugo Chávez. Y la estructura, las estructuras, eso es cambiante siempre, Lisandro, siempre, siempre. Fíjate, nosotros hemos llegado a la raz, que es como decir la territorialización de las estructuras. Llegar al territorio, llegar al punto. Bueno, eso hay que seguir dándole forma, ¿ves? Y lo mejor para eso es que sea nuestro pueblo el que nos oriente, nos guíe. Ese pueblo que está en las comunidades, que está en los barrios, que está en los pueblos, que está en los cacerillos. Hemos planteado que los delegados y las delegadas de este nuevo Congreso busquemos que se manifieste el pueblo con caras nuevas, con rostros nuevos, con propuestas nuevas, para seguir avanzando en revolución. Gracias, señor Lisandro. La tercera y última pregunta la realiza Geraldina Colotti, por resumen latinoamericano. Buenas tardes, capitán. Buenas tardes. ¿Cómo está usted, Geraldine? Gracias, bien. A la dirección del partido, feliz Día de la Amistad, que por supuesto tiene que ser todo el año, ante de toda la amistad eterna con la revolución bolivariana. Permíteme de contextualizar esta primera pregunta. ¿Sabe que uno siempre pide a los jóvenes, habla con los jóvenes? Yo lo hago con los jóvenes de mi país, por supuesto, que lamentan que no tiene futuro, que no le alcanza por nada, pero que le dicen siempre que no hay alternativa. Se venga para Venezuela. Habla, exacto, siempre se lo diga. Y hablé esta mañana mismo con uno de los tantos jóvenes, pero estos jóvenes tenían una habilidad extraordinaria para hacer hidráulico, computadora, para hacer de todo. Y yo, a mi mirada, le dije, bueno, usted tiene de verdad un gran futuro en la revolución, hablando yo de todo lo que es la verdad de Venezuela. Y me dijo, me estoy yendo por Argentina. Y yo le digo, no, no es posible. ¿Y por qué? Porque me digo, cuando había Chávez, yo tenía un carro, ahorita hago tres trabajos, todo lo que dicen, ¿no? Ahí yo le expliqué que yo tengo un carrito tan viejo que no lo puedo utilizar porque costa mucho, que el sueldo no alcanza, digamos, la verdad verdadera de los países capitalistas. Entonces yo le pregunto, ¿qué le diría a ustedes? Después, todo lo que hemos visto de la juventud, todo lo que es la juventud, a estos jóvenes, ¿para qué no quede su patria? Y la segunda pregunta, que el partido está yendo al Congreso, pero hay también un Congreso de los CPT, de la clase obrera. Quisiera saber cuáles son los enlaces temáticos, porque esto nos lleva también a la relación entre el partido y el sindicado. Y la última, muy rápidamente, que piensan los jóvenes, ¿qué se puede hacer con respecto al exab? Con respecto al exab, que sabemos que en estos días hay también una cosa, digamos, están pendientes de su destino jurídico. Gracias. Gracias, Geraldine. Bueno, fíjate el tema de los jóvenes, ¿no? El comandante Chávez, aquí en Venezuela, abrió las puertas a la juventud. Venezuela, quizás como muchos otros países, la juventud era usada solo para fijar afiches, para el tema propagandístico, pero de ahí no pasaba, ¿no? Y el comandante Chávez abrió esas puertas. Tú hablabas de las oportunidades que los países capitalistas, cómo están de mal, sin estar bloqueados, sin estar sancionados ni perseguidos, ¿no? Con libertad, si vale el término, libertad de mercado, lo que ellos pregonan. Y ver la situación de los jóvenes sin ningún tipo de oportunidades. Oportunidad de comprar una casa, por ejemplo, de un joven. ¿Cuál es? Cero. Cero. Mientras tanto, aquí nosotros estamos construyendo más de 400.000 casos para entregarlas este año. Y ahí hay muchos jóvenes que están incorporados. Y digo esto como las necesidades fundamentales, ¿no? La comida, la vivienda, el vestido. Más allá de cualquier otra cosa que la juventud en Revolución ha logrado. Pero lo más importante que ha logrado la juventud es la participación. Ser protagonista de esta historia. Ser parte fundamental de esta historia. Nosotros, ve a la asamblea un día y mira a los diputados de la oposición y mira a los diputados y las diputadas nuestras, porque tú veas cuántos jóvenes hay allí. Ahí está el futuro de la patria. Nosotros apostamos al futuro y el futuro de la patria está encarnado en la juventud. Sin duda, así lo vemos. Así lo vemos. El Congreso de los Trabajadores. Bueno, tú sabes que el partido tiene... Estamos convocando para esto al menos 22 sectores. 22 sectores en los cuales están incluidos los trabajadores, ¿no? Los delegados municipales y el presidente ha instruido que también se incluyan a los delegados sectoriales de los distintos sectores. Tanto en la JPSUV como en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Imagínate tú la carga, la fuerza y la conciencia que va a haber en ese Congreso. También vamos a tener invitados internacionales en ese Congreso. No sabemos si tú estás invitada ahí. Ah, sí está. Geraldine siempre está invitada a esta patria. Tú eres hija de esta patria. Eres hija de esta patria y así te queremos. Así te queremos, pues como nuestra hija. De manera que eso va a ser bien bonito. Bien bonito. Va a haber sectores representados con su propuesta. Y tiene una característica, respondo a esto, Lisandro, también. Este Congreso es todo este año. Es todo este año. No tiene un mes de duración, sino que es todo este año. Imagínate tú la fuerza que va a tener en los temas que vamos a tocar. Con los distintos sectores. Y con respecto a la situación del señor Alex Sáenz, nosotros siempre lo hemos dicho, ¿no? Estados Unidos se considera que ellos tienen el derecho de secuestrar, de asesinar, de bombardear pueblos. En este caso secuestraron al señor Alex Sáenz, miembro de la Delegación de Diálogo de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro ha dicho muy claro, si quieren diálogo, liberen a Alex Sáenz. Eso es sencillo. No hay punto medio, pues. No buscamos nosotros eso. ¿Por qué condenan a este señor? Porque, bueno, dentro de las cosas que hizo por Venezuela, en los momentos que no había ingresos para comida, se atrevió a burlar el cerco y el bloqueo de los Estados Unidos. Y se la están cobrando. Se la están cobrando. Entonces, si ellos quieren diálogo, liberen a Alex Sáenz. Conocemos el imperialismo. Es muy arrogante. Es muy arrogante. Seguramente condenan a que no haya diálogo por esa vía. Sin embargo, este país, tú sabes, Geraldine, tiene diálogos todos los días. Diálogos internos todos los días. No de ahora, sino de hace muchísimos años. Tenemos diálogos con los hermanos de los pueblos libres del mundo. Que nos llaman, nos comentan, nos dicen. Estamos pendientes, por ejemplo, y preocupados de Paraguay. Yo creo que hay que hacer un trabajo, lo que está ocurriendo en Paraguay, con el sicariato. Cuando escuchamos al presidente de la República de Paraguay, diciendo, no, estamos seguros que va a haber más sicariato contra los dirigentes de izquierda en Paraguay. Eso es gravísimo, lo que están haciendo en Paraguay. Todo aquello que sea de izquierda, los... Sí, sí, no, 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 ellos no tienen... La derecha actúa así. La derecha actúa así. Acuérdate que... ¿De quién son hijos ellos? Los que gobiernan, pues. Entonces, eso es un hecho que está ahí. Y el mundo en silencio. Nosotros expresamos nuestra solidaridad. Aprovechamos tu presencia aquí. Nuestra solidaridad al pueblo de Paraguay, a los movimientos de izquierda, y que cese el sicariato y el asesinato, y la persecución de esos dirigentes en Paraguay. Entonces, de manera que, nos preparamos para el Congreso. Un gran Congreso vamos a tener. Un Congreso de fuerza, de unidad revolucionaria. Un Congreso para avanzar en medio de la nueva época de transición al socialismo. Las tres R, punto, next. Y la oligarquía sabe. El imperialismo sabe. Los lacayos del imperialismo saben. Que pase lo que pase, nosotros venceremos. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva el PSUV! ¡Viva! ¡Hace lo que pase! Bien, han sido las declaraciones y el pronunciamiento del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. En esta reunión de la dirección nacional del partido, ha condenado los recientes documentos y revelaciones que se han dado a conocer sobre una posible invasión desde el gobierno de Mauricio Macri en Venezuela. Venezuela justamente recordaba todos los planes de desestabilización que se han impulsado en contra del Ejecutivo Nacional, intentos de golpes de Estado, magnicidios en grado de frustración, incursiones mercenarias, que han evidenciado las investigaciones, la participación de los gobiernos de Estados Unidos y de Colombia. Ahora estas revelaciones por parte del gobierno de Argentina ha exhortado al gobierno de esta nación a un pronunciamiento a que se profundicen y se determinen las responsabilidades pertinentes sobre estos documentos que develan este intento de invasión en el país. Igualmente se ha referido al tema entre la frontera colombo-venezolana, la situación en el Estado Apure, ha llamado a la unión cívico-militar para enfrentar todos los planes de desestabilización en esta zona que atenten contra la paz y la soberanía nacional. Se ha referido al plan Vuelta a la Patria, igualmente ha condenado la persecución, el racismo y la xenofobia en contra de los venezolanos que han sido promovidos por estos gobiernos que integraban el denominado Grupo de Lima y que han afectado la moral de los venezolanos en el exterior. Ha dicho que están preparados para el V Congreso de la Tolda Roja. En esta reunión de este día lunes han definido líneas, estrategias, lineamientos que se incorporarán para este debate y las líneas programáticas que surgirán de este V Congreso de la Tolda Roja. Son algunos de los puntos que ha tocado y que ha abordado el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello. Con estos datos, desde el Parque del Oeste, Alí Primera, retornamos el contacto al estudio. Adelante.